Y con la opción del rescate, hicimos un confesionario. Y la pregunta fue, ¿quién crees que no debería abandonar la competencia? Vamos a ver qué hay que tener unos compañeros, señora de la Cámara. En Rojo Fama contra Fama, presentamos... De hecho, todos tienen un supernivel, pero a mí particularmente me gusta mucho la voz de Steph. Tiene un estilo, una personalidad, es muy original, es muy versátil. Y nada, por eso de hecho quisiera que se quede y que no se vaya, porque es una buena competidora y tiene muy buen nivel. Yo creo que la persona que no debería irse es muy luzca. Me parece que sus presentaciones esta semana han estado muy buenas. Tiene mucha garra, tiene muy buena interpretación. Me parece que ella no debería irse. Steph Chaparro. Porque es obvio que a todos ella nos lleva una gran ventaja. Ella es una persona muy profesional, muy preparada. Que realmente no entiendo por qué está en capilla ni siquiera. Yo creo que Steph, Steph Chaparro. Tiene un estilo muy paja, que a mí me encanta. Y porque veo que cada día se esfuerza como todos y lo está rompiendo. Eso es lo que opinan los propios compañeros.